Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo de tendencias de moda para otoño-invierno 2020-2021 os traigo combinaciones con uno de los colores más bonitos de esta temporada. Es el color vino borgoña granate, como también se le llama. Es un color, como podéis ver, muy otoñal y lo podemos combinar con neutros, tonos neutros o con tonos de moda, como por ejemplo el verde, que se está llevando mucho esta temporada, los rosas. Aquí lo vemos combinado con un rosa empolvado precioso. Podemos llevar un look total en este tono o pequeños complementos, como pueden ser unos zapatos, un fular, un bolso... Aquí vemos una combinación de bolso y zapatos, chaquetas, pantalones, jerseys... Podemos ver este precioso color en toda clase de prendas. Como os he comentado, es un color muy otoñal, muy de invierno. Normalmente este color no se suele ver ni en primavera ni en verano. Aquí combinado con un minuto. Con verde, verde militar, uno de los tonos de moda. Con denim o jeans también queda muy bien. Un pequeño toque pueden ser unas medias o unos leggings. En abrigos, gabardinas, también lo vemos en blusas. Botines, zapatos... Como os he comentado, en toda clase de prendas. Y queda bien con muchísimos colores, como podéis ver en el vídeo. Es un color elegante. Bueno, fashionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.